Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Alex y hoy os traigo un nuevo vlog y bueno, estoy aquí en una posición pues distinta, en vez de tener mi líder detrás, tengo la puerta de mi cuarto detrás y bueno, pues simplemente comentaros que estamos a 1 de diciembre último mes del año tengo que deciros una cosa por estas fechas, en 2014 recuerdo las viciadas que me se llamaba Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha recuerdo los buenos momentos que pasaba, y también me acuerdo ese día que fui ese día que fui al centro comercial Los Fresnos con Pokémon con Pokémon Rubio Mega para conseguir el ticket E.ON pero no había no había activado se me había olvidado hacer una cosa del video N.A.P. y por eso no pude conseguir el ticket E.ON pero por suerte durante las navidades pude quedar con Jugador Q un colega de Twitter que también es de Gijón y pudimos quedar y gracias a él conseguí el ticket E.ON y puse joder, pude hacer pude hacer lo de Latios no, 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 perdón en Rubio Mega Rubio Mega es lo de Latias en Rubio Mega consigues a Latios y luego con el ticket E.ON consigues a Latias en Pokémon Zafiro Alpha es al revés es que me leo un poco a veces es que encima me parece un poco irónico porque es que Latios aparece en Pokémon Rubí y Latias en Pokémon Zafiro un poco un poco ilógico aunque claro en la isla en la isla del sur en los Pokémon Rubí y Zafiro originales aparece Latios en Zafiro y Latias en Rubí de mayor nivel eso hace que ya no sea tan ilógico pero bueno en fin que se termina el año y es que pienso a veces me pongo a pensar en aquellos días de finales de 2014 y principios de 2015 me pongo a pensar en esos días y es que siento como si hubiera sido todo ayer como si todo hubiera pasado ayer pero no ya ha pasado un año es increíble lo rápido que ha pasado este año si pensé que 2014 pasó rápido vamos este fue el año más corto de mi vida oye porque 2014 al principio pues fue una mierda de año pero luego los últimos meses estuvieron bastante bien justo justo al contrario que este año creo yo pero bueno que a pesar de esto este año han pasado bastantes cosas buenas por suerte también han pasado cosas malas pero este año ha sido bueno y encima el canal ha avanzado bastante ha avanzado bastante y es que me pongo a comparar los primeros meses de este año con los del año pasado y yo creo que ahora aparte de que estoy viviendo una mejor época que en 2014 pues aparte de eso el canal ha avanzado muchísimo tengo ya más de 2000 vídeos en este canal más de 640 mil visitas y 2355 suscriptores bueno lo cierto es que este año tampoco me puedo quejar mucho porque el canal ha avanzado bastante y me han pasado bastantes cosas buenas eso es algo agradable pero en fin la cuestión es que ya estamos a 1 de diciembre dentro de nada 2016 yo esperaba que este año fuera el mejor de mi vida y aunque hayan pasado muchas cosas buenas yo no pienso que sea el mejor año de mi vida tampoco sin embargo yo pienso que 2016 sí que puede ser un buen año porque a ver 2014 empezó mal y luego los últimos meses bien este año tuvo unos cuantos meses bien y luego pues una racha de cosas buenas y malas a la vez en fin que este año meh bueno regular pero vamos a ver cómo es el 2016 sabe Dios lo que pasará sabe Dios lo que va a pasar ese año yo espero que sea mejor que estén la verdad pero bueno que el tiempo pasa pasa pila de prisa y un día estás empezando el año del 2015 y otro día te encuentras a finales de ese año y piensas que el 2014 ha sido rápido bueno una cosa que me ha ayudado este año sin ninguna duda son Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha con esos juegos todo se ha pasado muy rápido y he entrenado a un montón de Pokémon encima y también también este año recuerdo el día de mi cumpleaños que lo pasé muy bien cuando todo el mundo me felicito por Twitter y tal fue un día genial y es que lo pienso y parece ser que mi cumpleaños hubiera sido ayer mismo pero no ya han pasado ya han pasado 8 meses estamos a 1 de diciembre y en 4 meses vuelve a ser mi cumple otra vez por cumplir 19 y es que en serio aún me acuerdo de cuando tenía 15 o 16 años y ahora estoy a 4 meses de cumplir 19 el tiempo pasa el tiempo pasa muy rápido y las cosas cambian mucho con el tiempo pero bueno en fin que he terminado el curso estamos haciendo el curso y lo he terminado bastante bien pero dentro de nada van a volver los exámenes y va a ser un puto asco y luego tendré las vacaciones de diciembre y enero por suerte bueno pues nada comentar que 2016 perdón 2015 2016 no sé lo que va a pasar pero que 2015 ha sido el año más rápido de mi vida bueno esto ha sido todo espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima no sé